Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos a otro noticiero semanal de la Liga Mexicana. Ante ustedes está el último noticiero de la fase regular de la mejor Liga de México, la jornada número 13 es la que vamos a repasar en el video de hoy, así que acompáñenme. Iniciaba la jornada el día viernes por el canal de Shelby, el encuentro entre 20 Wild Legends y Urban Rosters. Uno de los encuentros que daba pase directo al ganador hacia los preciados playoffs, y que desde afuera parecía que iba a ser un partido bastante reñido, pero Urban Rosters dio la sorpresa y se llevó el encuentro por un contundente 3-0, asegurando su estadía en los playoffs. Es muy buena idea, respetando la distancia obviamente, para que le frene la carga, no, pero este push, este push viene endiablado, este push viene intratable, viene la bola de nieve, viene la carnera, viene la bandida, y madre mía, que remontada acaba de marcarse de Lara. Saludos Darío Pérez, no, 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 al Capón no lo borres, no lo borres, pinche al Capón. Viene los Antonis Reales, va a pisar la torre señoras y señores, bien pisada queda esa torre de parte de los Antonis Reales. Y de un duelo por el playoff, pasamos a un duelo por no descender, ya que en el encuentro que se llevó a cabo por el canal de SaizMTZ, estuvimos enfrentándose a los mineros de Zacatecas y Mortal Gaming. Estos últimos estaban obligados a ganar, ya que una derrota significaría su eliminación y la salvación del descenso para Kixlatan. Lo cual no fue así, ya que en un encuentro apasionante, que parecía que se iba a definir por 3-0, pero los mineros lograron empatarlo y finalmente tuvo que definirse en el rey de la pista, Mortal Gaming logró salvarse con un Vega intratable, que fue el claro carrito para evitar el descenso. Un saludo a la gente que se viene sumando al directo, buen, buen, me encantó el Rocket, me encantó el Rocket de parte de Ale, porque se quita al Baby Dragon. El dash, nueva bandida para presionar, la bandida que ahora sí va a ser el dash, y venga puede ser torre, lo hemos dicho desde hace rato, se empieza a reír MC, y a falta de 10, no, de 10, de un segundo. ¡No, que agarren al... ¡Uy, qué buena defensa de Vega, chicos! Y estamos hablando de que una bolita de fuego más, una bolita de fuego más, ya la debe de tener, ya la debe de tener, no, y sí, listo, Vega para tu casa, exodial. Por el canal de ScienceMTZ se llevó a cabo el encuentro entre KrimiSports y Anahuac Esports. Un encuentro en el que el actual campeón de la Liga Mexicana se enfrentaba al último de la tabla, buscando un pase sencillo a los playoffs. Directamente se encontró con un Anahuac que no dio su brazo a torcer, y les quitó el sueño a los cremosos de poder pasar a los playoffs por un global de 3 a 1, dándole así a Chivas Esports la clasificación en bandeja. ¿Qué se la va a llevar Dabu? ¿Se la puede llevar Dabu? ¡Uy, rayito güey! ¡Noooo! Mejor, es que le moví al conector de aquí, perdón, perdón, ya se escucha bien. ¡Ojo con los puerquitos! ¡Ojo con los puerquitos! Por el canal de TheGameHunta se llevó a cabo el encuentro entre Chivas Esports y Existence, encuentro que enfrentaba a los ya sin posibilidades de playoffs Existence contra los de Guadalajara que necesitaban solamente un set para poder ir a playoffs debido a la derrota de Krim. Y así fue, los de Chivas perdieron por un global de 3 a 1, pero el haber ganado el set que definió JC los mete en playoffs. Por el canal de NarutoMex tuvimos el encuentro que financiaría el descenso o la permanencia de Kicks Latam. En un encuentro apasionante contra Ace One, los de Kicks hicieron todo lo posible para ganar el encuentro que se decidió en el Rey de la Pista, donde Dani fue el verdugo que mandó a Kicks directo al descenso y no los veremos en la próxima temporada de la Liga Mexicana. Por el canal de Máfertejera se llevó a cabo el encuentro entre Easton y Native Ghost, primero y segundo, enfrentándose para ver quién acababa en la cima de la Liga Mexicana en esta temporada regular, un encuentro que fue hasta las últimas en el Rey de la Pista, en el que Félix el Grande logró barrirse a Native Ghost dándole la primera posición a Easton. Por el canal de ScienceMTZ se llevó a cabo el encuentro entre Strangers Gaming y Kool2Klan, un encuentro en el que el que perdiese descendería automáticamente. Esta vez el descendido fue Kool2Klan, perdiendo el partido por un global de 3 a 1 contra Strangers Gaming. Mazo de globo, buena la bolita de nieve y esto puede ser para Lord Kass, chicos. El globito enrabiado deja el primer regalito, va a dejar el segundo regalito, el príncipe que también va a hacer lo suyo, la bandida que... El veneno y podríamos estar hablando de un nuevo ciclado de veneno para darle la partida a Montez, el gigante goblin sobre el puente, el minero que... No se distrae, bolita de nieve, un venenazo por ahí, el príncipe oscuro conectado y... Los Larrys que ahora no caen en el centro del campo, caen a un costado de la torre y Duarte va a comer mucho daño, Duarte va a perder la torre, cae la torre inferno y Duarte con un masito troll y... Los win rates finales de esta temporada regular nos dicen que en primera posición quedó Framsito con 74%, en segunda posición Levi con 73% y en tercera posición Félix el Grande con 70%. Mientras que las cartas más baneadas no han ido variando mucho a lo largo de la liga, tenemos nuevamente al Rayo en primera posición con un 15% de baneo, al Bebé Dragón en segunda posición con un 12% de baneo y en tercera posición a la Torre Infierno con un 11% de baneo. Y el jugador de esta semana fue Vega de Mortal Gaming que disputó 4 partidas y ganó las 4 con su carta más usada el ariete de batalla. Y tras 13 jornadas disputadas en primera posición tenemos a East Storm con 33 puntos, en segunda posición a Native Ghost que acompaña a Urban Roster con 27 puntos, mientras que tenemos a Chivas cerrando los playoffs con 24 puntos, al igual que Ace, Existence y 21 Legend que también cuentan con 24 puntos. Mientras que en la zona media de la tabla nos encontramos a Creamy Sports con 21, a Los Mineros con 18 y a Mortal Gaming y Stranger Gaming ya salvados con 12 puntos. Mientras que en la zona baja nos encontramos en el descenso con Kicks Latam, Kultu Clan y Anahuac Esports. Y nada chicos, hasta acá el noticiero semanal de la Liga Mexicana. Espero que les haya encantado. Ya saben, si les gustó dejen su like, compartan el video, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos estaremos viendo muy pronto. Un saludo y chau chau. ¡Suscríbete al canal!